¿Cómo les va? Mil disculpas del retraso, no lograba conectarme en el Teams. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Lograron conectarse fácil? En mi caso sí, que no había ningún problema. Salía que había problemas. A mí se hizo todo un cuento, me tocó reiniciar la computadora. Bueno, pues así pasa chicos, mil disculpas por el retraso. No le avisé nada a la comandante del curso, a Denise Dayana, porque dije, no, pues ya me he desconectado. Si no, desde el teléfono, yo qué sé. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado chicos? ¿Cómo ha ido el día? Con clases, sí, normal. Bien, pues vamos a ver qué tal nos va con esto. Orgánica 2, aquí lo tenemos. Asistencia. Muy bien. Hoy de 4 a 6. Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos en proceso de teñido, fases 2 y 3 y maquinitas, maquinitas de teñir. Vale. Listo. Ya está, ahora nos vamos a nuestra presentación. ¿Dónde nos quedamos ayer, se acuerdan? De estas tres fases que era el teñido, ¿se acuerdan de cuál hablamos? Entre sus apuntes. ¿Cómo van haciendo ustedes? Cuéntenme chicos, ¿van tomando apuntes de lo que vamos hablando? ¿O están ahí concentrados viendo las diapositivas? O sea, ¿cuál es su, llamémosle así, su estrategia para ir tomando notas? O sea, ¿qué van haciendo mientras yo estoy aquí sentado hablando como Lora? Tomando apuntes, sí. ¿Cuánto? Y el último, teñido por aguantamiento, teñido por pigmento, teñido en masa y gel, hasta cinética del teñido. De las tres fases del teñido que están aquí marcadas con colores del verde, hablamos solo de la cinética del teñido, ¿verdad? De la famosa derivada. Sí. Sí, eso yo dije por Batch. Exacto. Continuo también. Creo que nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Porque les dije, y esto de la fase del equilibrio ya es otro, otro tema. Ya. Sí, no, entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos, para que se puedan ir guiando en las diapositivas. Verán, todo lo que está marcado en color verde, le voy a marcar al título en color verde para que se guíen cuando estudien esto, ¿no es cierto? Esto es cinética del teñido, el control copiar, sí, esto es cinética del teñido también, perfecto. Cosa que así cuando tengan las diapositivas puedan ir uniendo las ideas, ¿de acuerdo? Porque todo está basado, todo lo que les voy a explicar hoy día, está basado en este gráfico, ¿sí? Del teñido por el agotamiento. Entonces, claro, ya mismo termino de hacer todas las diapositivas y les voy a pasar todas las diapositivas completas. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y esta fase del equilibrio dónde está? Es lo que vas a ver cuando el título esté en color azul, ¿sí? Por ejemplo, esto es título verde. Dying face de la parte de cinética, ¿no es cierto? Esto es título continuo, sí, dying face. Esto está en color verde también. Ya, dying face, perfecto, tenga, esta es la parte de la cinética, ¿no? Ok, ya. Y, por ejemplo, fase de equilibrio es lo que está aquí en color azul, para que se vayan, se vayan ubicando, ¿no? Entonces, todo lo que les voy a hablar hoy día es fase de equilibrio. Le pegamos esto por aquí. Ya. ¿Alguna duda de lo que hemos estado, de qué les quedó, mientras voy haciendo esto, cuéntenme, qué les quedó de lo que hablamos ayer? O sea, si yo les pediría un resumen de lo que les quedó, o sea, qué es lo que se va, de lo que habló ayer el profesor, de la química orgánica, de sus escritos, ¿qué les, en qué conclusión podrían darme? Ahí está la fijación del tinte, es esto que está aquí en color rojo. Control, copiar. Cualquier persona, a ver, ¿quién me levanta la mano? Vamos a ver quién quiere darme un breve resumen de lo que, de lo que, de lo que habíamos hablado ayer. Y luego entramos a, ah, ya estoy, ya son equipitos. Ya, perfecto. Entonces, todo esto de aquí es la primera historia. No. Ah, aquí. Tecnología del tejido. Tecnología. Ah, mira. Aquí nos faltaba una diapositiva. Bueno, esto lo pongo después. Que nos vaya dividiendo las cosas. Entonces, que debo tomar lección para, a ver, Dennis Dayana, le escucho. Cuénteme usted, ¿qué le quedó? Bueno, en esto de teñir telas, me quedó que es un arte, por lo que se vino viendo en toda la historia, el cual tiene diferentes tipos de teñido hoy en día. El teñido por agotamiento, el teñido por pigmentos, el teñido en masa y gel. También es muy importante la cinética del teñido. Pues aquí vemos cómo se difunde el tinte y queda en la fibra. Sí. Bueno, como evaluamos la, estamos evaluando la fórmula de la velocidad del teñido. Entonces, que es igual a la derivada de la masa del pigmento sobre la derivada de la masa de la fibra por... ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Eso. ¿Pero no? ¿Pero no? Sí. Ha llegado. Ya. Excelente. Entonces, gracias a lo que decía Dayana, pues tenemos clarísimo por qué nosotros, los ingenieros químicos, pues nos centramos mucho en estudiar ecuaciones diferenciales. Porque muchos de los procesos que nosotros vamos a trabajar se desarrollan en función del tiempo. Entonces, de ahí es lo que salen las definiciones de estado estacionario, de estado no estacionario. ¿Sí? Entonces, eso es bastante importante. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de teñido, pues no podía estar, no podía estar alejada de esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, tú como ingeniero, cuando estés frente a un proceso de teñido, llegado el caso, ¿no es cierto? De que estés en tu proceso de teñido, dentro de este teñido por agotamiento, que es de los primeros que estamos viendo, ¿no es cierto? Luego hablaremos de teñido de pigmentos, de esta parte de acá, ¿sí? Se van a cumplir estas tres fases. Hay reglas, sí, principios matemáticos que van gobernando cada una de las fases, ¿sí? Aquí los describimos de manera súper liviana, llamémosle así, ¿de acuerdo? Por el nivel de formación que tienen ustedes. Ya más o menos tienen una idea que para diseñar un equipo, para poder entender qué está sucediendo dentro de un equipo, como hablamos en esta fase, en el dying phase, o sea, en la fase inicial del proceso, se necesita, perdón, se necesita cálculo diferencial, ¿verdad? Ya van a ver, y esto se va a juntar con otras asignaturas que se van a encontrar ustedes en el futuro, como el fenómeno del transporte, por ejemplo, que ya lo tomarán, creo que esto viene después de cálculos básicos, de básicos dos, fenómenos uno, creo que están tomando ahora. Bueno, no, no tengo ahorita clara la malla, pero esto se va a ir juntando, y cuando ustedes pasen a diseñar equipos, o sea, a hacer todos los cálculos para verle qué tamaño tiene un equipo, cuánto tiempo tiene que estar una fibra o un tejido en contacto con su licor madre de color, pues todo eso va a caer dentro de estos cálculos diferenciales de los equipos, etcétera. Esa es la razón por la cual se estudia mucha matemática en ingeniería clínica, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado ya de la fase del dying phase, y hemos ya escrito las ecuaciones básicas diferenciales que están aquí, y eso recuerdo que lo hablamos cuando estuvimos hablando de estas curvas, la pendiente de la curva, que es la derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esta fase que está en color verde, ¿verdad?, es donde empieza tu proceso, ¿no es cierto?, por aquí, por eso estás aquí en tiempo cero cero, y es cuando, pues, se empiezan a llenar las fibras de tu tejido del tinte, ¿verdad? Ahora veamos qué describe la fase de equilibrio, ¿sí? Veamos qué nos describe la fase de equilibrio, para terminar con esto de las fases, ¿de acuerdo? Todas las fases que estamos hablando van a suceder en cualquiera de las disposiciones de los equipos que vamos a ver casi al final del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de la fase de equilibrio, pluma. Primera cosa, esto viene enseguida de la parte cinética, la parte donde se empieza a aplanar la curva. Hay distintos procesos que funcionan en la parte cinética, en la parte de equilibrio, y luego en la parte ya de fijación, ¿vale? Luego, aquí la concentración del colorante es prácticamente constante. Ustedes saben que cuando se escribe entre corchetes a una especie química, se está hablando de concentración. Puede ser concentración expresada en unidades físicas, o concentración expresada en unidades químicas. Esto de la molaridad, normalidad, etcétera, ¿no? Como ustedes vieron el día de ayer, la concentración en esto de la industria textil, mucho se maneja masa a masa, es decir, gramos por kilogramo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aquí es donde tú tienes una absorción del colorante que va desde el 50 al 99%. Más o menos, en la fase cinética, tenías una absorción del colorante en tu fibra hasta un 50%, ¿de acuerdo? Desde que ya termina la fase cinética, y esto lo sabes porque la concentración del colorante prácticamente es constante, ¿sí? Tienes de hasta un 99% de absorción del colorante dentro de la fibra, ¿sí? Entonces, no todo el colorante pasa a la fibra. Esto es algo que hay que tenerlo presente, ¿sí? Y pues, hay remanencia del colorante en el licor de tensión. Ojo con esto, porque esto puede ser una fuente o un origen de, lo que les pongo aquí, posible contaminación. ¿De acuerdo? Vamos a ver que después no se emiten los licores de teñido directamente al caño, ¿no? Pero ojo con esto, ¿no? Todavía hay color en el licor, ¿sí? Entonces, aquí ya se da un pequeño periodo de secado, que se le llama secado intermedio. ¿De dónde sale esto del secado intermedio? Es porque es la fase intermedia, ¿no? Pero acuérdate de los colores. Estamos verde, azul y rojo en las fases. ¿Y cómo es la fase azul? La que está en la mitad, pues se le da chance a que el color penetre en las fibras. ¿De acuerdo? La famosa fase de equilibrio. Bien. Entonces, aquí es donde aumenta el rendimiento del tinte. ¿Sí? Es aquí donde aumenta el rendimiento del tinte. Y, pues, ¿cómo logras tú manejar esto de que te aumente el rendimiento del tinte? Aumentar el rendimiento del tinte es migrar más cantidad del colorante hacia tu fibra, ¿no? Esa es la idea. Ese es el rendimiento del tinte. Pasar desde el colorante a tu fibra. Bueno. Entonces, se disminuye la temperatura del licor. Se vio que en la fase cinética, recordarán ustedes, de que teníamos una influencia interesante de lo que es la temperatura. Aquí se le baja la temperatura al licor, como también mejoras el rendimiento en la relación licor-fibra. Esto sale del laboratorio. Acuérdate que también hablamos de eso el día de ayer. Sale del laboratorio. O sea, ¿qué cantidad de licor versus qué cantidad de fibra? El efecto de la retención de los auxiliares. Acuérdate que en el proceso de detenido que estamos hablando ahora, necesitamos de productos químicos auxiliares. Entonces, ya se va a hacer toda una descripción de estos productos químicos auxiliares, ¿de acuerdo? Pero que son productos químicos que van a ayudar a fijar el color en tu fibra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué efecto tienen estos auxiliares? Y la retención, que digo, la concentración del tinte. ¿Qué tan concentrado esté el tinte? ¿Sí? Eso te sale de la parte cinética. Es decir, ¿con qué concentración de tinte voy a trabajar? Te va a salir de la parte cinética, ¿no? Porque la idea es ver qué cantidad de tinte depositas por kilogramo de fibra y por minuto. Acuérdate que decíamos, ¿cuánto tiempo debe pasar esto para, en el ejemplo que hicimos ayer? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que se deposite el 100% del tinte? Y alguien hizo un cálculo súper rápido y dijo, profe, 45 minutos. Sí, claro, 45 minutos, perfecto. Pero acuérdate que estamos en una parte caliente en la fase anterior, ¿no? Entonces, hay que ir graduando qué concentración de tinte hasta obtener, pues, una color sobre tu fibra adecuado, ¿sí? Y el rendimiento de esta fase, ¿cómo aumenta? O sea, una cosa es el rendimiento del tinte, ¿no es cierto? De cómo migra el tinte hacia tu fibra. Y cómo logras que esto aumente la fase en sí, o sea, para que se absorba más colorante en tu fibra. O sea, recuerda que en la fase de equilibrio tienes del 50 al 99% de absorción. Entonces, aumentar la concentración de la sal. La sal puede ser el mordiente. Y esto ya lo vamos a ver después con mayor profundidad, ¿de acuerdo? O aumentar la afinidad fibra colorante. Esto es química pura y dura. Aquí les pongo un asterisquito para que lo recuerden, ¿sí? Aumentar la afinidad, ¿sí? ¿No es cierto? Claro, genial. O sea, suena súper rápido en la presentación del profesor. Pero para aumentar la afinidad, tienes que pensar en la química. En la molécula que está formando tu fibra. En la molécula del colorante. En la molécula del medio que lleva ese colorante, ¿no? Y las propiedades de acumulación de tinte. También se los dice rápido en la presentación acá, ¿no? ¿Cómo hago yo para que ese tinte se acumule de mejor forma sobre las fibras? Es por eso que, pues, todo lo que es industria de tinturación, los que son reyes mundiales en lo que es diseño de equipos, tecnología de tinturado, de tensión de fibra, son los alemanes. Son los alemanes, acuérdense que hablamos hace un tiempo, que la semana pasada, de la BASF, que era la... El nombre viene de lo que es la fabricación de la anilina, el primer colorante, ¿no? Entonces, para mejorar la afinidad, para mejorar las propiedades de acumulación que tiene el tinte en tu fibra, necesariamente necesitas, pues, hablar de química. Entonces, químicos trabajando en el laboratorio, modificando esos ausócromos, ¿verdad? Porque esos van a ser los que se anclen, ¿verdad? Hacia tu fibra para que ésta se pegue, ¿no? Bien, fase de equilibrio. Más fase de equilibrio. Cuando se habla de la fase de equilibrio, chicos, aparece algo llamado el coeficiente de distribución. Esto lo van a escuchar ustedes de manera repetida cuando hagan transferencia de masa. ¿A qué me refiero esto de hacer transferencia de masa? Como les mencionaba, ustedes estamos ahora en química orgánica 2. Ya se deben ir juntando las ideas con cálculos básicos 2. ¿Por qué? Porque, mira, un ejemplo súper rápido. Decimos que en la fase cinética es muy importante la temperatura, ¿verdad? Para que empiece a migrar el color hacia nuestras fibras. Temperaturas de energía. Entonces, ahí se va juntando el cálculo básico 2. Luego, te dije también de que vas a hablar de fenómenos del transporte. Fenómenos de transferencia de masa, de cantidad de movimiento, fenómenos de transporte de cantidad de calor, y fenómenos de transporte de masa. Y es ahí donde se te deben unir las ideas con lo que te estoy hablando ahora en química orgánica 2, de el famoso coeficiente de distribución. Es decir, ¿qué cantidad de colorante, no es cierto, ha pasado de tu licor hacia la fibra? ¿Qué cantidad de colorante ha pasado de licor hacia la fibra? Entonces, fíjate. Concentración del tinte en la fibra. O sea, ¿qué cantidad de colorante que tú tenías ha pasado a la fibra? Concentración del tinte en la fibra. Esto es en la fase sólida. Fíjate las unidades, ¿no? Gramos por kilogramos. Y luego el CL es la concentración del tinte que está disuelto aún en el licor. ¿De acuerdo? Y esto está medido en gramos por litro. Cuando ves la unidad de masa, aquí es la fibra, y cuando ves los litros, es los líquidos. ¿De acuerdo? Este es el famoso coeficiente de distribución. De ver cuánta masa ha migrado desde ese licor, cuánta masa ha migrado hacia la fibra. ¿De acuerdo? ¿Por qué migra el colorante desde el licor hacia la fibra? Primero, por afinidad química, obviamente, ¿no es cierto? Y segundo, por diferencias de concentración. Obviamente, al inicio del proceso, la cantidad de colorante es mayor en el licor y no hay colorante en la fibra. Entonces, por transferencia de masa va desde el licor hacia la fibra. Esto vas a estudiar en fenómenos del transporte 2, me parece. Porque el fenómeno del transporte 1 es transferencia de cantidad de movimiento y transferencia de calor. Y esto, fíjate que ya te hablé en cálculos básicos 2. Cuando te decía, ¿cuál es el responsable del flujo en los sistemas cerrados? El calor. ¿Y eso por qué se da? Por la transferencia, por las diferencias de temperatura. Aquí, fíjate cómo se van juntando estas ideas, ¿no? Cálculos, química orgánica, fenómenos, se tienen que ir juntando. Todo eso tiene que ir estructurando la cabeza del futuro ingeniero químico, ¿no? Bien, entonces, el CADE, pues, ya te da una idea, más o menos, de qué rendimiento va a tener tu proceso, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, para colorantes reactivos sin sal adicional, sin colocarle un componente químico adicional, más o menos tienes un coeficiente de distribución de alrededor de 10. 10 litros por cada kilogramo, ¿no? Un poquito parecería, ¿no es cierto? Pero para lo que son colorantes cationicos, sobre poliacrilo-nitrilo, esto no te pongas muy nervioso ahora, que dices, pero ¿a qué del poliacrilo-nitrilo? Yo te digo, espera, por eso te pongo aquí otro asterisco. No te pongas muy preocupado por esto, porque ya hablaremos cuando lleguemos a polímeros de cuál es la química de estos componentes, ¿de acuerdo? Pero fíjate, te puse estos dolores aquí, porque fíjate, es multiplicado por mil, ¿no es cierto? La cantidad de distribución que has tenido del colorante en el licor hacia la fibra. Entonces, fíjate, es bastante, ¿no? De 10 a 10.000, solo por el tipo de fibra y, pues, por el tipo de colorante que hay. Mayor migración. Esto es lo que te va a dar una idea de cómo se está moviendo tu fase de equilibrio, ¿de acuerdo? De cuánta cantidad ha migrado del colorante, del licor, a la fibra pasada y a la fase cinética, ¿no? Porque ya la concentración prácticamente es constante, ¿no? O sea, digamos, pensemos así súper sencillo. La fase cinética es una fase muy dependiente del tiempo y conforme pasa el tiempo, ya, pues, la cantidad de colorante que se deposita en la fibra cada vez es menos, ¿vale? Al inicio, acuérdate del gráfico, ¿no es cierto? Tienes más cantidad de colorante, la pendiente, ¿no es cierto, fibra? Aquí te pongo el grafiquito este que teníamos, ¿no? Fíjate la pendiente, va subiendo la pendiente, tienes una velocidad que se va depositando y esta velocidad paulatinamente se hace cero, ¿verdad? Que es donde cambias de fase a la fase de equilibrio, ¿de acuerdo? O sea, la derivada paulatinamente se hace cero. Es decir, se empieza a embeber del colorante, pero tiene que completarse todo ese mundo de la fibra, ¿no? Ya, ¿qué más? Déjame ver, ¿qué más tenía de la fase de equilibrio? Estábamos en esto, ¿no es cierto? Ok, voy a ir cerrando la fase de equilibrio, chicos. Vamos a entenderlo más. Fase de equilibrio. ¿De qué depende entonces del coeficiente de distribución, que es lo más importante en la fase de equilibrio? Primero, depende de la concentración del colorante, la concentración del tinte, nuevamente, ¿verdad? ¿Quién te da eso? Laboratorio. En el laboratorio hacen pruebas y, pues, incluso tú puedes hacer pruebas de esto, ¿no? Aquí tu ingeniero químico, otra vez, entiendes de estos procesos en grande, lo puedes hacer en pequeño, bien. Luego, la temperatura, evidentemente, ¿no es cierto? Por cinética molecular. El pH, fundamental el pH. Acuérdense que el pH, habíamos hablado que el vehículo fundamentalmente es agua blanda, ¿no? Entonces, el pH juega un papel muy importante y es aquí donde se va a juntar otra asignatura más que te va a ayudar a entender esto del efecto del pH, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos del pH, decimos, no, que el pH es ácido, que el pH es básico. En biotecnología descubrirás de que van a cambiar las necesidades, los requerimientos celulares de los microorganismos cuando cambie el pH, ¿sí? Aquí en Química Orgánica 2, cuando estamos hablando de teñida de fibros, te digo, no, sí, claro, el pH también influye, por supuesto. Pero dices, pero bueno, ¿qué es tan fácil como medir ahí con un electrodo la concentración de los protones? Para esto existe una asignatura que es análisis químico. Creo que esto ya lo están tomando o la van a tomar después. Pues, cuéntenme. ¿Ya tomaron análisis tú? No, después. Entonces, ahí hacen los famosos mezclas de ácido débil va a ser fuerte, o ácido fuerte va a ser débil, constante de acidez, constante de basicidad, KA, KB, KW, PKA, PKB. Entonces, ya le metes más matemática a este tema del pH. Entonces, claro, como ingenieros químicos terminamos con un conocimiento de cómo afectan esos iones de hidrógeno en nuestro proceso. ¿Vale? Este es el famoso pH. Ya. ¿Qué más te ayuda a pensar en la fase de equilibrio? El mordiente que estés utilizando, dependiendo de la forma de tensión que tengas. Acuérdate que hay varias, ¿no es cierto? Y, pues, la presencia o no de este mordiente, ¿no? Entonces, aquí me gustó este gráfico porque nos compara el KB que alcanzas, ¿sí? Con el mismo tejido y con la misma concentración de colorante. Fíjate, se mantiene una relación de 10 a 1. ¿De acuerdo? Se mantiene una relación de 10 a 1. Lo único que se hace es modificar la temperatura. Mira, lo único que se hace es modificar la temperatura, ¿verdad? Entonces, con una temperatura más alta, perdón, con una temperatura así más alta, que es la curva B, logras tener menos, esta curva de acá, no, menos coeficiente de distribución, 26 de coeficiente de distribución. En cambio, si le bajas la temperatura, si le bajas la temperatura, le pones a 60 grados a tu baño, ¿no es cierto? Por lo tanto, logras tener un coeficiente de distribución de 100, perdón, ¿sí? Y fíjate, llegas a un 91% de absorción del color. Y luego llegas a un 91% de absorción del color versus un 72% de absorción del color. Fíjate que todo esto va a influir. ¿En qué? ¿En qué tan bonito te queda la tela tinturada? O sea, ¿qué tan bonito te queda el tono? ¿Si te queda uniforme? ¿Cuánto matiz tiene el color? ¿Cuánto brillo? Etcétera. ¿Cuánto dura? ¿Cuántas lavadas va a soportar la tela para que no se decolore? ¿Te quedó bien o te quedó así manchado con blanco? ¿Qué sé yo? La fila. O sea, por eso es muy, muy importante esta fase de equilibrio. ¿De acuerdo? Y lo manejas con esto de aquí. Lo manejas con esto de aquí. Temperatura pH, le pones o no un mordiente dependiendo de la forma del tejido y la concentración del tinte. Recuerda, por tanto, de que el trabajo previo en el laboratorio para ensayar con distintos tipos de tintes, de colorantes o distintos tipos de fibras es muy importante antes de pasar a la parte industrial. ¿Por qué? Un ejemplo, el tema de la energía. O sea, no es lo mismo calentarte tu vasito de precipitación teniendo ahí tus fibras, ¿no es cierto? A 100 grados centígrados que es un mecherito que está de prendido y ya tener que prender el vapor y todo el tema en la parte industrial. No te olvides de los cálculos 2, la energía escala. ¿Vale? Entonces, una vez superada la fase de equilibrio, nosotros llegamos a lo que es ya la fase final, que es la fijación del tinte. ¿De acuerdo? Entonces, una vez de que se ha equilibrado, como esto, el tinte todavía está en zonas exteriores del tejido, de la fibra, ¿sí? Por tanto, tiene todavía mucho movimiento. Se puede escurrir tranquilamente. Es decir, si ese instante sacas la fibra, sacas la tela del baño, se puede escurrir tranquilamente todo el tinte. ¿De acuerdo? Por tanto, se puede salir. Vale, es aquí donde nosotros debemos fijarle el tinte. ya se quede atrapado en las fibras y se le conoce como el post-tratamiento. ¿De acuerdo? Todo esto sucede dentro del mismo equipo, chicos. Esa es una de las cosas interesantes que a mí me llamó la atención cuando estábamos, cuando estaba preparando estas clases para ustedes. Y aquí les traigo a la memoria algo que seguro que hablaron en Cálculos Básicos 1. Todo proceso químico, que digo, todo proceso sin excepción, está formado de tres grandes bloques, que seguro que deben haber hablado de esto en algún instante. ¿No es cierto? Todo proceso está formado de tres grandes bloques. El primer bloque se conoce como pretratamiento. El primer bloque se conoce como pretratamiento. Los americanos le llaman upstream. Aquí les voy a poner upstream. Por si acaso, si es que te encuentras literatura en inglés, que te acuerdes de esta palabra, upstream. Todo proceso sin excepción tiene un upstream, un pretratamiento. Esto es decir, preparar tu equipo, preparar tus fibras, preparar la concentración del colorante, ¿no es cierto? En el ejemplo que estamos teniendo, pero en otros procesos, por ejemplo, en biotecnología, que se yo, preparar el medio, ver de dónde salen los bichos, etcétera. Luego, esto siempre se conecta. Luego del pretratamiento tienes una segunda etapa que se le conoce ya como el proceso como tal. ¿Verdad? El process o el reactor, ¿sí? Exista, esto está muy pensado para cuando tienes reacción química, ¿sí? Pero, ¿cómo es esto? Reactor cuando tienes reacción química, biológica o no. O sea, tienes reactor cuando no es biológica y bioreactor cuando es biológica, ¿no? Pero, si no tienes reacción química, esto se les llama ya el proceso como tal. ¿No es cierto? Secador, destilación, el teñido de la fibra, yo qué sé. ¿De acuerdo? Y una vez que ha sucedido este proceso, vamos a una tercera fase que se conoce como post-tratamiento. ¿Sí? También los americanos, los ingleses, les llaman downstream, downstream, downstream. Aguas arriba, proceso, aguas abajo, también podría ser, ¿no es cierto? Pretratamiento, proceso, post-tratamiento, más o menos. Esto estoy seguro que lo hablaron en cálculos básico 1 cuando se definió toda la... ¿Qué es un proceso? Así empieza cálculos 1. ¿Qué es proceso? Y claro, usted hacía los balances de materiales, color de la plumita, donde está en azul, usted hacía los balances de materiales, establecía el límite del proceso, ¿verdad? Para hacer los balances, aquí, donde ya tienes el cambio, ¿verdad? No se hacía balances en lo que son tratamientos y post-tratamientos. Inicialmente, para el ingeniero joven, el ingeniero de formación, como son ustedes, pues, todo esto se piensa de que pueden ser equipos por separado, ¿no es cierto? Pero son instancias por separadas que en el caso de nuestros amigos, los textiles que estamos hablando el día de hoy, pues, todo sucede dentro del mismo equipo. Pretratar el proceso como tal y el post-tratamiento, todo va a suceder dentro del mismo equipo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo, borra 2 de la pluma, borra de la pluma, listo. Entonces, ¿cómo se fija el color? ¿Cómo se fija el color después de la, de esta fase? Pues, por reacción química. Un ejemplo es transformar el colorante soluble en un pigmento insoluble, ¿verdad? Que es una de las bases de trabajo del índigo que les había mencionado. Por eso les puse aquí la palabra oxidación. ¿Sí? El índigo se oxida y se transforma en su forma insoluble y ahí es cuando el clic se queda atrapado en la fibra, ¿verdad? O puede ser por la sustitución de un ausocromo. Puede ser en el caso de la celulosa, si es que quieres pintar celulosa, ¿no es cierto? Pues, sustituyendo un ausocromo, pues, podrías fijar el color. Depende del colorante que estés utilizando. ¿De acuerdo? Otra forma que se utiliza de post-tratamiento es la deposición mejorada sobre la fibra, ¿sí? Y para esto es donde le metes más químicos. Y para esto es donde le metes más químicos. Es decir, le puedes poner colorantes de que son dispersos. ¿Se acuerdan cuáles eran los colorantes dispersos? Que ya le hablamos hace varias presentaciones atrás. ¿Alguien recuerda que era un colorante disperso? O póngale en Google más que sea. Ya se quedaron ahí. Bueno. Son colorantes no iónicos que se... por el tratamiento de agotamiento. Ya. Colorantes dispersos. Uso de colorantes dispersos. Se incrementa la agregación de las partículas o se les agrega auxiliares cationicos que dan la precipitación. Aquí en esta presentación está súper, súper rápido descrito esta fase y ya se harán otras presentaciones de las cuales pues definamos más química de estos auxiliares cationicos. O sea, tantos productos químicos, ¿no? Entonces, y al final de que se ha agregado a nuestra fibra sea el colorante disperso o es un químico para ayudar a la agregación de las moléculas, ¿verdad? O algún auxiliar cationico necesariamente esto siempre se tiene que lavar. Una vez que ya el colorante está fijo en la fibra, pues esto necesariamente tiene que ser lavado. Y pues, ojo con el medio ambiente, ¿no? Sí, hay un proyecto muy interesante de la doctora Carolina Montero que posiblemente ya la conocen ustedes, pues que ella toma estos, porque de esto se transforman lodos de las industrias textileras, o sea, todo esto que sale va a la planta de tratamiento de agua y pues todos estos químicos que le hemos puesto en atención pues se transforman en lodos y esos lodos Carolina Montero pues lo que hace es estudiarlos, analizarlos para ver si es que de ahí pueden salir y catalizadores que es del proyecto Slot-Yecat de la doctora de la doctora Montero, ¿no? Ya, entonces esta sería nuestra fase final lo que es fijación del tinte, ¿vale? Entonces, para esta forma de 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 fibras que es la que hemos descrito en estas dos clases pues tres zonas completamente definidas o la parte cinética la parte de equilibrio y la parte final de fijación, ¿vale? Entonces, una tercera idea de esta presentación es que ya pues ya como les decía, no solo quedarnos en las palabras sino también es irle viendo a cada uno de los equipos, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo textilero, ¿sí? Pese a que funciona en batch que es por lotes, o sea, si tú quieres traducir la palabra batch tendrías que ponerle lotes, ¿no es cierto? al castellano, entonces los ingenieros químicos sabemos diseñamos muchos de los equipos por lotes, es decir, cargo, pongo todos los químicos adentro, cierro y vuelvo a abrir y ya está la cosa lista, una olla de presión sería trabajar por lotes, ¿de acuerdo? En cambio, fíjate que los textileros en inglés le entienden más por BAT, es quitada la letra C, si le ves, le quitaron la letra C de batch y se van aquí al BAT, es como decir TINA, o sea, si quisieras traducir la palabra BAT, es TINA, ¿sí? TINA, vale, muy bien, entonces, TINA de pintado, TINA de tinturado, llamémosle así, ¿de acuerdo? Entonces, en la industria textilera no se dice los batch, sino las cargas de la tina, es de cada una de las industrias, ¿no? Entonces, lo que más va a interesar en el equipo, para que se puedan dar de forma adecuada esas tres fases que se ha pasado hablando del profesor de orgánica, es, pues, interacción fibra-licor, es decir, que se encuentren de manera adecuada la fibra y el licor. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que son equipos que van a trabajar en temperatura, si el vehículo que los lleva es agua, pues, perfecto, vamos a trabajar a la punta de migración del agua, y esto ustedes saben que depende de la temperatura atmosférica, yo era aquí digo de la temperatura, depende de la presión atmosférica, perdón, no es igual a la temperatura del agua aquí en Quito que la temperatura de evolución del agua en Guayaquil, eso ya lo tienen claro y eso lo estudian en físico-química, ¿por qué sucede eso? ¿de acuerdo? Otra cosa que también pueden haber equipos de estos detenidos que funcionen a alta presión, es decir, sobre los 130, 140 grados centígrados y aquí se utiliza mucho vapor, ¿no? Para poder calentar estos equipos se utiliza bastante, pero bastante, bastante vapor, ¿sí? Entonces, y es ahí donde se van a seguir juntando materias, chicos. En química orgánica te estamos dando las bases químicas y medio de tecnología de lo que es teñido. Dicen, no, es que esto va a trabajar con vapor y necesita energía y tanta cosa, cálculos básicos 2, termodinámica 1, termodinámica 2, así es como vas más o menos cuadrando el mundo que tú tienes, ¿no? Entonces, todo equipo, todo equipo, ¿no es cierto? Que esté aquí dentro, ¿no es cierto? Que haga tinturado de fibras, Dying en inglés, pues, va a buscar combinar de buena forma esta, ¿no? Hablemos de lo que es la interacción fibra-licor. Interacción fibra-licor y les he puesto aquí un ejemplito, ¿no es cierto? Un esquema más o menos súper general de este tipo de los equipos. Entonces, fíjate, lo que tú tienes aquí, el equipo A como tal, ¿no es cierto? Es, pues, el sitio en el cual va a estar el licor, ¿sí? El sitio por el cual va a estar el licor y dentro del sitio B, del receptáculo B, del espacio B, es donde tú vas a cargar la fibra, es donde tú le vas a cargar la fibra, ¿verdad? En la parte C, a través de la bomba F, fíjate, en la parte C, pues, está la solución madre del licor, que como tú caes en cuenta, esto se va llenando, el licor hasta aquí, ¿verdad? Sí, y pues, puede entrar y salir de tu tina de lavado, ¿no? O sea, aquí está la fibra acá adentro y pues la idea es que la masa de este entre y salga. Entonces, eso sucede a través de esta bomba F de aquí. ¿De acuerdo? A favor de esta... Entonces, esto coge el licor, fíjate, para favor aquí y la bomba lo envía hacia la fibra, ¿sí? Y esta luego migra hacia afuera, ¿no? Mira, y aquí tienes, ¿no? Y aquí tienes un receptáculo en el cual pues vas calentando, fíjate, el licor de, el licor de tinturado, ¿vale? Esto sería un bache y aquí sucede todo, ¿no? Es decir, pongo yo la fibra, prendo yo la bombita, cargo yo aquí el licor y empieza, ¿no? La bomba empuja hacia las fibras el licor. Las fibras se mojan del licor y sale hacia un lado, ¿no es cierto? Mira, por aquí esto recircula, una parte se calienta, ¿no es cierto? Aquí tienes el heating que es un stream que te va calentando, esto recuerda que es un proceso en caliente, ¿verdad? No se calienta toda la fibra, sino se calienta la cantidad de licor que tú tienes, ¿vale? Y ya lo tienes ahí, fíjate, más o menos esto es lo que es el proceso bache. Pasa el tiempo de cinética, ¿quién establece el tiempo de cinética? El ingeniero, es decir, tú que vas a estar al frente de este proceso y pues dices, ok, déjale reposar un ratito porque necesito el tiempo de equilibrio, ¿verdad? Y hasta tanto te dedicas a hacer las preparaciones para la fijación, ¿verdad? Y pues ya después dosificas todo lo que son auxiliares por aquí, ¿no? Auxiliares para el proceso, ¿vale? Más o menos esta es la idea general de todos los equipos que van a ver, pero hay tres características y cuatro características que hay que tenerlas muy, muy claras. La primera de ellas, la relación flujo-licor-flujo de fibra. Recordarás que en los gráficos anteriores, ¿no es cierto? Siempre se hablaba de qué relación de licor, qué relación de fibra, de uno a diez, de veinticinco a uno, de treinta a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate lo que te está diciendo aquí este gráfico, ¿no es cierto? Aquí tienes para toda esta parte de la, del teñido de telas, la Q mayúscula es flujo de licor, ¿sí? En metros cúbicos por hora, cuántos licores está fluyendo y tienes un ratio de flujo, ¿no es cierto? Para el equipo continuo de la tela, ¿sí? Que es litros por kilogramo y minuto, ¿sí? Entonces, todo lo que es Q minúscula pequeñita es tela o fibra y todo lo que es Q mayúscula es en licor, ¿vale? Entonces, fíjate aquí te dan estas curvas, los ingenieros, y eso ya vayanse acostumbrados desde ahora, chicos, entendemos mucho de cómo funcionan las cosas a través de gráficos, en esto somos bastante, bastante explicativos, ¿no es cierto? Entonces, la teoría nos dice, hay que establecer una buena relación entre la cantidad de fibra y la cantidad de licor con el que, con el que tú trabajas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Sí? Mientras más alto sea la cantidad de tela que tú necesitas, ¿no es cierto? Fíjate, mientras más va subiendo el flujo de la tela, ¿de acuerdo? Y pues, tienes aquí la relación con el flujo de licor, es decir, si yo quiero trabajar a 20 de flujo de tela, encuentro acá a qué relación de flujo de licor debo yo trabajar, ¿verdad? para este aparato que puede cargar 200 kilogramos de tela, ¿sí? Igual, si yo quisiera trabajar en un aparato, fíjate, de 250 kilogramos de tela, más o menos me dice qué flujo de licor yo tengo, ¿no es cierto? Más o menos así es como se lee como se lee este este equipo, ¿no es cierto? Entonces fíjate aquí con esto estaría cerca del 100% de utilización de tu equipo, más o menos, ¿no es cierto? Igual en este caso de acá, ¿no? Pero, dices, quiero utilizar el 50% del equipo, más o menos necesito un flujo de tela del 10 y esto más o menos con 50 del flujo de licor de lavado. Entonces ahí ya es abrir y cerrar las llaves, abrir y cerrar las llaves para ver cuánto flujo de licor entra, cuánta cantidad de tela le estás metiendo dentro, ¿no? Una idea inicial para los equipos de estos de circulación. Luego, otra idea, lo que es el licor, el flujo que te da la bomba que te transporta el licor de tinturado, ¿sí? Esto lo van a aprender ustedes en fenómenos del transporte 1, transferencia de cantidad de movimiento. Me contaban que ya estaban tomando fenómenos o todavía no toman fenómenos 1. Todavía no tomamos fenómenos. Perdón, no te escuché bien. ¿Ya tomaron o están tomando? No, todavía no. Entonces, esto les va, o sea, aquí tienen que hacer clic, es decir, cuando tomen fenómenos 1, tienen que tratar de hacerle, de engancharse con lo que les hablé yo aquí en la química orgánica 2. Es decir, cuando tienes un flujo, ¿no es cierto? Y los instrumentos para transportar los líquidos se llaman bombas. Y, pues, mientras más flujo tenga, depende del diámetro de la tubería que utilices, la distancia que se va a transportar, etcétera, vas a tener caídas de presión, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en los equipos de bombeo, ¿sí? Y, pues, nuestro equipo, como vimos, necesitamos un flujo, una bomba que nos vaya moviendo, ¿verdad? La, 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 ¿cómo es esto? El, 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 ¿verdad? De licor. Entonces, fíjate aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuánta presión cae por efecto de, este líquido entra a la fibra, no se tiene que mojarse, es decir, y es ahí donde tú le das contacto al licor con la fibra, etcétera, ¿cuánto cae la presión, el delta P, ¿no es cierto? En función de, el, el flujo de licor que tengas a distintas temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, tú dices, a ver, yo estoy trabajando con 100 kilogramos, metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Y voy a trabajar a, a 60 grados, ¡bum! Llego acá arriba y donde se me cruza, esta es la curva de la bomba, ¿no? Esta es la curva de la bomba, donde se me cruza este valor de aquí como el de acá, este punto se conoce como punto de operación, ¿sí? Con lo cual yo voy a tener una caída de presión de aproximadamente 2. La caída de presión te marca cuánta fuerza está haciendo la bomba, qué cantidad de líquido está transportando, ¿verdad? Y eso recuerda que en lo que es la pintura, el teñido, pues, es muy importante para alcanzar un buen rendimiento, ¿no? Es decir, si la bomba tiene menos caída de presión, fíjate, si la bomba tiene menos caída de presión, estarías aquí en otro punto de operación, pero necesitas aumentarle el flujo, ¿no? Para mantener la relación constante de cuánto flujo está llegando a tu tela, ¿de acuerdo? Eso es lo que te está diciendo este gráfico. Por lo tanto, es muy importante de que veas qué caída de presión tiene tu bomba, es decir, y eso te va a dar una idea de qué punto de operación tienes, ¿no? Qué punto de operación tienes. ¿Por qué cambia con la temperatura? Porque las propiedades de los fluidos cambian en función de la temperatura. La densidad cambia, la viscosidad cambia, por tanto, la bomba va a ser más o menos de esfuerzo para transportarte lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es obvio que a mayor temperatura del fluido tienes menor caída de presión. Las condiciones de densidad y viscosidad del fluido van a cambiar. Todo esto, ya te digo, ahora, pues, tenlo ahí como una referencia, pero esto va a estudiar ya a detalle en lo que es fenómenos del transporte, ¿vale? y la tercera, la tercera parámetro, el tercer parámetro, digamos así, de que le tengas presente, ¿no es cierto?, en tu equipo es la recirculación o la circulación de tu licor. Es decir, cuántas veces por minuto, ¿no es cierto?, tienes, como que regresa el licor a dar la vuelta en tu tina de lavado. Acuérdate en esta figura que te mostré aquí, ¿no es cierto? Entra el licor, sale, ¿no es cierto?, y se vuelve a dar la vuelta, vuelve a entrar y vuelve a salir. ¿Cuántas veces por minuto hace este ciclo, no? Porque entra, sale y regresas esto, ¿no? ¿Sí? Entra la fibra, sale y regresa. Entra la fibra, sale y regresa. Ese es el número de veces que le das la vuelta al licor dentro de tu dentro de tu tina de lavado, ¿no? Y eso es lo que se le debe considerar. Y como te decía, los ingenieros, pues nosotros siempre entendemos mucha, mucho de las, de los funcionamientos de los equipos por gráficos, por diagramas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dependiendo del ratio del licor, ¿no es cierto? Dependiendo del ratio que tú tienes del licor de 10 a 1, de 1 a 1, ¿no es cierto? Aquí tienes cuántas veces le vas a dar la vuelta a la tina. Sí, esto de aquí debe ser el flujo, me imagino yo. Entonces, fíjate, con un, uy, perdón, con un flujo de 15, aquí así, ¿verdad? Yo sé que le estoy dando la vuelta dos veces, ¿no es cierto? a la tina por minuto, ¿verdad? Si yo incremento la concentración de licor, fíjate, le pongo acá a este flujo de 15, ¿sí? Pues le estoy, es suficiente con que dé una vuelta, ¿no es cierto? El licor en la tina. Y así, evidentemente, ¿no? Vas, vas analizando todas las curvas. Y esto, yo te digo, estas curvas salen mucho para la operación que tú tengas, ¿no? Entonces, tres parámetros que debes considerar cuando, cuando estás teniendo los equipos, ¿no? La interacción, el punto de evolución y si es que trabajo o no en presión, ¿de acuerdo? Y, la, luego tienes el flujo de licor versus la caída de presión de la bomba y por último, este de la circulación, ¿cuántas veces el licor se va dando la vuelta, ¿no? Y para ir concluyendo la presentación de hoy día, pues, les he traído ¿cuántas maquinitas de extraje? Les traje cuatro maquinitas para poderlo ver, ¿no es cierto? Aquí tienes una máquina de tenido de licor corto, ¿sí? Para envases de bobinado cruzado. Esto es bache. Si tú le ves, esto es totalmente bache. Vas poniendo aquí las bobinas, mira, las bobinas de hilo, aquí tienes la bomba que es la encargada de llevar por aquí tu licor a través de las bobinas de hilo que están dentro, ¿no es cierto? Sale y regresa por aquí, mira, y nuevamente se carga. Este es el ingreso de licor, aquí tienes una válvula, ¿no es cierto? Este es el ingreso, entonces llega la bomba y la reparte por aquí, sube por dentro y esto se reparte a las bobinas cruzadas y aquí te dice la relación del licor de 3.5 a 6.5 a 1. Bueno, este es un equipito de los teñidos. Te traje otro equipito más que esta es utilizada para teñir alfombras, fíjate. Como es un tejido más pesado, si tú caes en cuenta aquí tienes tu piscina de licor en el cual pues la alfombra va teniendo estos como rugosidades, ¿verdad? Y aquí tienes pues la válvula de ingreso, fíjate. Tienes la válvula de ingreso, aquí tienes el licor y vas a tener una válvula de salida, ¿no? Y mira, aquí te dicen con estos rodamientos el sentido de la alfombra, ¿no? Entra por aquí y sale por acá y ya sale por aquí y ya se va. ¿De acuerdo? Del tinturado. Si tú ves este tubito de acá arriba, mira, si ves el tubito de acá arriba pues te puede servir para los productos, dosificar productos químicos, etc., ¿no? Capacidad máxima de una tonelada de productos que da la velocidad de la circulación del licor que es esta de aquí, ¿no es cierto? Fíjate, por ahí es lo que está entrando el licorcito, ¿vale? Y pues de 70 a 100 metros por minuto, estas son unidades de de presión de la bomba y eso ya vas a ver en cálculos básicos qué diferencia de cálculos básicos de fenómenos del transporte, qué diferencia de la columna de líquido tiene. Aquí tienes una y fíjate, anchura del trabajo para alfombras de 4 a 5 metros de 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 ancho, ¿no? O sea, esta máquina la estamos viendo cortada de frente, pero si deberíamos del otro lado pues sería 5 metros de anchote para que vaya ahí la tela dentro de la de la maquinita, ¿no? Interesante. Esto hay también otra maquinita que es una máquina de teñir a chorro, ¿sí? Entonces, es que el procedimiento es exactamente el mismo. Aquí tienes la bomba, ¿verdad? Aquí tienes la bomba, siempre viene la salida de la bomba, este de aquí es un intercambiador de calor, es un intercambiador de calor. Tú como ingeniero químico vas a aprender para diseñar estos intercambiadores de calor, ¿por qué? Porque se sabe de que el licor tiene que estar caliente, ¿verdad? Entonces, fíjate, entra por aquí el licor, por acá, entra por aquí o por cualquiera de estos de aquí, entra el licor, por favor, se calienta, ¿verdad? Se calienta en el intercambiador y entra el equipo. Aquí tienes el equipo, ¿no? Por otro lado, tienes el flujo de lo que es la tela que está aquí dentro, ¿no es cierto? El flujo de lo que es la tela, mira, ahí está cargada la bobina, ¿no es cierto? Bobina de anillo, ¿sí? Este es el recipiente de teñido, entonces dentro del licor le va bañando la tela y aquí tienes el receptáculo de licor, ¿no es cierto? Es ahí dentro de este equipo donde se van dando las fases que yo te mencionaba, ¿no? La fase de cinética, la fase de equilibrio, la fase de ciclo. Y aquí tienes la recirculación, ¿no es cierto? La recirculación del licor y ya se va dando la vueltita, ¿no? Esto que tú ves aquí es un medidor de nivel, esto que ves aquí es un medidor de nivel para ver más o menos qué altura, en qué altura está el licor, ¿no? Por los vasos comunicantes que tú tienes. Y listo. Y por estos otros de aquí puedes adicionar, qué sé yo, el fijador o los auxiliares para tu teñido, ¿no? Primero mandas el licor, rum, 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 rum. Fíjate que tienes este juego de válvulas para vaciar el recipiente y ya lo sacas, ¿no? Y ya está. Aquí también tienes otro equipo de losificación, esto de aquí, esto de aquí que tú le ves como abierto, que tú le ves como abierto es un indicativo de la presión que pueda tener el sistema, ¿no? Eso se llama las tubos de ventulis y más, no me falla la memoria para ver las caídas de presión que suelen tener las bombas, ¿no? Y ya tienes aquí otra maquinita, ¿no? Velocidad de funcionamiento de 50, de 60, 500 metros por minuto, intercambiador de calor, almacenamiento de tela que es la parte de abajo, ¿no? Y ahí la tienes de la maquinita. Y la última maquinita que te traje el día de hoy pues es parecida, ¿no? Entonces, mira, esta es la recirculación de licor, mira, licor por acá, pum, pasa por el intercambiador de calor, ¿sí? Y aquí entra licor, este es el ciclo de licor, mira, ¿dónde está el punto A? Ahora, bueno, aquí está la tela que es claramente cuál es la tela, ¿no? La tela, pum, todo lo que es esto de la tela que se está ahí dando la vuelta, entonces lo que circula es el licor, mira, este es el sentido del licor, viene por aquí, entra por acá, boquilla de transporte, pum, 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 y ya lo tienes, ¿no? El licor tiene que pasar otra vez por la bomba, que te decía, las caídas de presión que va a tener la bomba pasa por los intercambiadores de calor, ¿verdad? y ya lo tienes, ¿no? Aquí puedes, aquí puedes tener el ingreso de, pues, otros, de los líquidos de, de líquido de enfriamiento, puede ser de las cámaras de este, de este intercambiador, Y ahí tienes ahí, moviéndose la telita, ¿no? Y, pues, para desechar las cosas te lo, te lo mandas por acá y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Esto sería más o menos lo que les tenía pronosticado para el día de hoy, chicos. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto de esta primera parte muy rápida de lo que es la tecnología del tenido. Recuerden que estoy buscando también en en una persona que ya ha trabajado en esta parte de la tecnología del tenido pues para que nos venga a dar una, una, una masterclass. Es decir, miren, estamos estudiando esto en ingeniería química y yo les hablo desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? Pues, pero qué interesante sería, pues, veamos cuándo nos confirman. Lo más seguro, pienso yo, que va a ser en enero. De los contactos que he hecho, muchas personas me dicen, sí, Pablo, yo te ayudo encantado, pero en enero, en enero, en enero. Entonces, ojalá tengamos a dos personas que han trabajado en el mundo de los textiles y que, pues, nos vengan a hablarnos, ¿cierto? Desde la experiencia profesional de cómo ir teniendo las, tiñendo las telas, las distintas fibras y etcétera, ¿no? Vale. Bien, dudas, preguntas, inquietudes de su parte. Dígame, Paulina, diga ahí. Mi pregunta va, en la última maquinita que nos mostró, ¿sería posible tinturar la tela de yute o bueno, la fibra de yute sería el término correcto? Porque he escuchado últimamente que se está poniendo de moda esto de los textiles ecológicos, pero mencionaban que era un poco más difícil tinturar el yute por lo que es menos elástico y algunas otras cosas. Entonces, no sé si sería posible en esas máquinas o tienen un tratamiento especial. Bueno, fíjate que no sabría darte una respuesta adecuada, Paulina, porque, ¿cómo es esto? No lo sé, el yute es el penco, ¿verdad? Esto debe ser saludosa casi, casi pura, me imagino si yo, si es que el yute es del penco que no estoy seguro o el cáñamo, de eso debe ser celulosa casi, casi pura. Entonces, claro, es poco flexible. O sea, yo pienso en celulosa cuando pienso en una hoja de papel o en un cartón, claro, no va a tener la flexibilidad que tiene una fibra normal. ¿Vale? Entonces, no sabría darte una respuesta exacta si es que esta disposición de la maquinita logramos tener. Lo que sí hay que tener claro es esto, ¿no? Lo que les ponía. La maquinita debe lograr una buena interacción y si la fibra es muy dura, imagínate, capaz que algún pretratamiento con temperatura o con producto químico nos pueda hacer una fibra más flexible para que se pueda mover. eso habría que verle, pero hay que buscarle que tenga esto, ¿no? Pero de ahí, si es que esta disposición nos sirve para teñir el yute, uy, pues no lo sé, no sabría darte una respuesta exacta. O sea, decían que el yute solo era complicado, pero generalmente le mezclaban con fibras de lana o de poliéster, entonces, pero eso daba otro tipo de tela. Ah, claro, eso sí debe ser, ¿no es cierto? Porque sí logras tener otra flexibilidad, pero el instante en que se van mezclando las fibras se vuelve, no digamos complicado, sino se vuelve especial el tema de la, de escoger el colorante, ¿no? ¿Qué tipo de colorante va a ser el que le puedes aplicar sobre la fibra y que ese colorante te dé un buen tono, un buen brillo, una buena saturación de color? Que se quede fijo en la tela también es importante, ¿no? Bien, ¿más preguntas? Júfé, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho, dime. Yo, me quedaron dudas acerca de cuál es la diferencia entre el rendimiento del tinte y el rendimiento de la fase. A ver, esto estaba aquí. ¿no es cierto? Rendimiento del tinte, es decir, el rendimiento sería del tinturado, pensemos que sería toda la migración desde cero hasta el final, es decir, mira, el rendimiento del tinturado o del tinte es todo esto de aquí que te estoy marcando en azul, hasta acá, ¿de acuerdo? O sea, cuánto tinte desde el cero lograste colocar y fijar en tu fibra, mientras que el rendimiento de la fase solo es esta partecita de aquí a acá, ¿no? Acuérdate que en la parte cinética te subía un 50, 60% y de aquí como esto llegabas al 99 más o menos de pasar de tu licor a tu fibra y de aquí pese a que es constante porque fíjate que ya no cambia la cantidad del tinte aplicado pues aquí ya simplemente lo que hace es fijarle, ¿no? Entonces, pensemos que el rendimiento del tinte son las dos fases, ¿verdad? Mira, ¿dónde está? Aquí. El rendimiento del tinte son las dos fases, ¿no es cierto? Sí. Si de aquí lo dibujamos sería esta fase de aquí con esta fase de acá y mientras que el rendimiento de la fase solo te estamos, me estoy refiriendo a la fase del equilibrio que está aquí. Ah, sí. Listo, profe, ya le comprendí, gracias. Déjame ver si es que apago esta cosa que se prendió aquí. Ay, es un significado infinito a ver, chiquita. Para más. Ya. Esto de los robots que te ayudan en casa cada vez se vuelven conforme se van golpeando y se van haciendo más tontitos. Ya. Más preguntas, chicos. disculpas la interrupción. Ya está. Inge, de las máquinas que nos presentó, ¿cuáles son las que tienen este procedimiento que dice de por afinidad entre colorante y fibra y la otra es por impregnación de las fibras? A ver, déjame ver. ¿Dónde estaba eso? aquí, tecnologías de teñido, ¿a esto te refieres? ¿La tecnología de teñido este de aquí o cuál? Bueno, no, es que las máquinas que nos presentó al final tenía, o sea, son diferentes y tengo entendido que, bueno, de las que nos presentó la mayoría tienen este tipo de teñido, teñido por agotamiento, pero no sé cuáles de las máquinas son de impregnación de afinidad entre colorante y fibra y cuál es la de impregnación de la fibra, o sea, no, no sé, a eso. A ver, déjame ver dónde estaba esa lista de ahí, ah, esta de acá, esta de aquí puede ser, déjame ver, no, ¿cuál es la? Porque todas pueden hacer todo, lo único que cambia de la diferencia de una maquinita a otra es los tres, los tres puntos de aquí, cómo se, cómo se cruzan la fibra con el licor, a qué temperatura trabajan y básicamente si tú lo ves en las maquinitas es la, la, la disposición en la que va la fibra y va el licor, pero todas siguen exactamente este mismo esquema, ¿no? Este esquema básico de aquí, un sitio en cual está la fibra quietito, sin moverse y el licor es el que se va moviendo, el licor es el que se va moviendo a través de la fibra, miren, la fibra está quietita y el licor se mueve a través de la fibra, la fibra aquí, bueno, en este caso la fibra también se mueve, ¿no? también se mueve y va tomando contacto con el licor, esto sería, esto sería una maquillita media continua, ¿sí? Esta de acá, déjame ver, creo que no, esto cargas la fibra, ¿no es cierto? y ya está ahí quietita, ¿no? Solo se mueve ahí dentro el licor, y en esta de acá, déjame ver si tiene salida de fibras, no, fíjate que la fibra también está dándose la vuelta, truco, 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 hacia acá la fibra y hacia acá la fibra, o sea, se mueve la fibra pero no tienes un flujo continuo de la fibra, una cosa es que se mueva dentro, Ajá. Sí, porque de lo que estaba leyendo me decía que la impregnación de la tinta tiene baños, o sea, tiene comparado con la de, a ver, ¿cómo era? Era, o sea, que por afinidad entre colorante y fibra hay mucha más cantidad de baños que se debe hacer a la tela para que se impregne el tinte, en cambio, para la impregnación de la fibra es mucho menor, entonces se ha querido. Ah, es que ahí dependería de cómo le haces, cómo le haces funcionar a la maquinita, o sea, cuántas veces le tienes dando la vuelta al licor sobre la, sobre la, la fibra, ¿no? Es decir, si sabes de que ya tienes, es reactivo esto y se impregna fácilmente porque la fibra está bastante seca, es higroscópica, pues le vas a dar menos vueltas, o sea, vas a necesitar que esté menos tiempo en contacto lo uno con lo otro, ¿no? Lo cual es bueno porque en menos tiempo pasa prendida la, la, la bomba de la, que va moviendo el licor. Allí hay que yo tenía esa duda, muchas gracias. Bien, sí, ya te digo, esto también, o sea, me dejas pensando en tus preguntas y ya voy a darme otra vueltita más para, para ver si es que les preparo alguna otra información y se las coloco, ¿no? Bien, más cosas, chicos. No, sí, tal vez. Bien, de mi parte ya está, de mi parte ya está, podemos tomar un descanso de unos 40 minutos más o menos hasta encontrarnos, no con todos, pero con algunos de ustedes en cálculos básicos a las 4 de la tarde. Entonces, sin más, mis estimados y estimadas estudiantes, damos por finalizada esta clase de química orgánica y nos vemos en química orgánica mañana y en cálculos dentro de 40 minutos. ¿Vale? Una buena hora. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias.